Amigos, a partir del día de mañana, solo por conectarte en Bloodstrike, estarás participando por uno de los smartphones que estará regalando el juego. Esto es parte del evento de Halloween y es el único evento que tendremos ya de Halloween. Y amigos, lo único que hay que hacer es conectarse y listo, a partir del día 31 de octubre hasta el día 3 de noviembre. Cada día Bloodstrike estará regalando de forma aleatoria un smartphone, un Samsung Galaxy S24. Y ojo, los ganadores de todos los días serán anunciados a partir del día 1 de noviembre hasta el 3 de noviembre. Para saber si tú eres uno de los ganadores, solamente revisa el correo del juego y en caso de que hayas ganado, acá tendrás un mensaje privado para ti. Así que amigos, a partir del día de mañana, 31 de octubre, solo por conectarte estarás participando por uno de los smartphones. Amigos, también tenemos ya en Bloodstrike la nueva reserva de cegador, la guadaña para Bloodstrike. Una reserva bastante esperada y es que pedazo de guadaña que tenemos acá. Te voy a mostrar en pantalla la presentación, la inspección y demás detalles de este skin. Y también amigos, en la reserva tenemos la M700 Lava que es bastante querida por la comunidad. Todas las Lava creo que son bastantes queridas por la gente de Bloodstrike. La MP155 que también está bastante guapa. También su transmisión de eliminaciones y su efecto de boca de fuego. Que ya te digo yo que no vale tanto la pena. La verdad que no. También tenemos un colgante sencillo, unas pegatinas, niveles de mejora. Un avatar más para la cuenta de Bloodstrike. Y ojo que los pedazos de camuflaje se me hacen bastante bien llegados. Se me hacen bastante guapos. Definitivamente, hacer los tiros y que te salga un camuflaje no está nada mal. Y amigos, vamos a ver en cuánto nos sale comprar esta guadaña. Vamos a ver si está barata. Estoy en la cuenta asiática y en la cuenta asiática he tenido bastante suerte sacando las skins. Al menos de los cuchillos, creo que en la cuenta asiática tengo buen pull rate. Pero venga, vamos a reclamar los 10 cupones ya que recargamos oro y nos están regalando estos 10 tickets y la skin de granada. Obtenemos las recompensas, nos equipamos lo bonito y vamos a hacer los tiros. Venga, vamos a darle con los 10 tickets. A ver, a ver si nos sale algo guapo. Imagínate que salga la reserva. Venga, vamos, 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 vamos. Oh, oye, la caja creo que se ve diferente. Venga, venga. Ah, sencillo. Ok, el avatar, el avatar, el avatar. Y a partir de aquí, tiros de 250. Venga, primer tiro, 250 en la cuenta asiática. Nada. Segundo tiro, ya llevamos 500 en la cuenta asiática. Nada, señores. Venga, 750. Ok, 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 ok. La equipamos, claro que sí. Y ahora, 1000 de oro. 1000 de oro. Nada. Ok, ok, el colgante, bonito. 1250 de oro. Nada. Bueno, definitivamente no tengo la mejor suerte. 1500 de oro. Ok, ok, ok. 1750 de oro, señores. Eh, venga, 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 venga. Oh. Ok, ok, ok. Guapa para la presentación. Y 2000 de oro, que creo que ya pasé a un límite de costo, la verdad. Venga, 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 venga. Nada. Venga, 2250 de oro. Lo saltamos. 2500 de oro. Yo siento que aquí ya va a salir. Ah, 2750 de oro. Y amigos, no ha salido. Le tuvimos que meter más de oro, así que vamos con 3000 de oro. Ya van 3000, amigos, de oro en la cuenta asiática. Que ya salga, venga. 3250. 3500 de oro en la cuenta asiática. Nada. Wow. 3750 en esta cuenta. Nada. Y amigos, ya la tenemos. No estaba grabando, pero solamente hice un tiro más de 25. Y en este tiro salió. Entonces, este sería el total en el que me salió en mi cuenta asiática. La verdad que fue algo el gasto. No fue tan económica como creía que iba a estar. Y eso, aun agregando los tiros de los tickets, realmente no me fue tan bien. Pero bueno, veremos el día de mañana para la cuenta main, que es la cuenta principal. A ver en cuanto nos sale esta hacha. Lo bueno de los cuchillos, amigos, es que ya tenemos todas las mejoras incluidas en la skin. No hay que comprar nada. Pero bueno, vamos a equiparla. Bueno, ya la tenemos equipada, de hecho. Y vamos a verla, a ver que tal en el campo de tiro. Ok, amigos. Y miren esto, la primera impresión. La pones y hace el efecto, ¿no? Guapísimo, eh. Guapísimo esto. Vamos con la inspección. Guapa, eh, guapa. Venga, loco. Ok. Se siente rico, eh. Se siente rico. ¡Qué guapo! Sí está guapa. Creo que no es mi favorito, tengo que decirlo. Pero sí está bastante guapa, eh. Quiero que veas el banner de eliminación, que está bastante guapo. ¡Mira nomás! Sí hace presencia el banner de eliminación, eh. Mira nomás. ¡Qué guapo! No, sí está guapo, loco, eh. Mira esto. Amigos, me gustó bastante. Realmente no es mi favorito, pero la verdad que sí está bastante guapo, eh. Sí, sí creo que vale la pena hacer los tiros. Por el total que nos salió, realmente no está mal. No está mal. No es el mejor, te digo, no es el más barato. Al menos esto en la cuenta asiática. Quién sabe cómo nos vaya en la cuenta main de la TAM. Pero la verdad, está muy bien. De paso, amigos, una de las skins más queridas por la comunidad. Las skins lava. Ahora en la M700, que está bastante bien. O sea, hacer los tiros por la guadaña y que te salga esto, la verdad no está nada mal. Está bastante bien. Guapilla. Realmente una skin sencilla. Una skin tranquila. No le voy a comprar los efectos, definitivamente no. Pero está bastante bien la skin. Ahora vamos con la MP155. Mira nomás, eh. El pedazo de escopeta. Lo mismo. Las skins lava. Bastante queridas. No hay nada más que agregar de esta, porque no le vamos a agregar los efectos ni nada. Pero está bastante bien. Para estar en la reserva, que tú vayas principalmente por la guadaña y te salga esto o la M700 mejor. Eso siempre va a estar bastante guapo. Qué fea, mira, loco, eh. Pero amigos, hasta acá el video del día de hoy. Pedazo de nueva reserva que tenemos para la tienda de Bloodstrike. ¿Vale la pena hacer los tiros? Realmente sí. Sí creo que vale la pena hacer los tiros. La verdad, la skin lava está bastante bien. Más que nada de la M700. Y ni se diga, la skin guadaña realmente me gustó bastante. No es mi favorita, pero está bastante guapa. La recomiendo, sí, totalmente. Espero que le salga más barato de lo que me salió a mí. Pero amigos, vale totalmente la pena. Yo recomiendo recargar para que te regalen esos 10 tickets gratuitos. Y tengas un poco más de oportunidades de sacarlo lo más pronto posible. Pero bueno amigos, ahora sí hasta acá el video del día de hoy. Recuerden conectarse a partir del día de mañana para que puedan participar por un smartphone. Y que ya el día de mañana estará disponible esta reserva en la tienda de Bloodstrike. Pero bueno amigos, ahora sí, gracias por todo. Nos vemos el día de hoy que vamos a estar regalando más pases de batalla en el canal de Twitch. Ya agregamos más puntos del canal para que puedan canjear más recompensas. Y nada, amigos, gracias por el apoyo de siempre. Gracias por cada video, por cada directo, por cada like y comentario. Cuéntenme qué les pareció este pedazo de nueva skin que se integra para Bloodstrike. Ya saben que siempre los estoy leyendo. Y amigos, los veo en el canal de Twitch. Y gracias por todo. Gracias por ver el video.